¡Y esas malas que se escuchen! ¡Vamos! ¡Mama, su rega viejo, que no me falte sin tu tambor! ¡Ama, mi chora ruego que no me deje sin tu tambor! ¡Ama, mi chora ruego que no me deje sin tu tambor! ¡Y se escuchen esas palmas para nuestra estudiante, Valentina Vincen! ¡El tercer año básico! ¡Ama, mi chora que me da miedo a la soledad! ¡Mama, su rega viejo, que no me deje sin tu tambor! ¡Y esa malas que se escuchen esas palmas para nuestra estudiante, Valentina Vincen! ¡Ama, mi chora ruego que no me deje sin tu tambor! ¡Mama, su rega viejo, que no me falte sin tu tambor! ¡Mama, su rega viejo, que no me falte sin tu tambor! ¡Agué, mi chora ruego que no me deje sin tu tambor! Y yo le ruego que no me dejes en tu amor Y yo le ruego que no me dejes en tu amor Y yo le ruego que no me dejes en tu amor Y yo le ruego que no me dejes en tu amor Y yo le ruego que no me dejes en tu amor Y yo le ruego que no me dejes en tu amor ¡Feliz día mamita!